rutina de abdominales y cardio 20 minutos empezamos subimos las piernas y dibujamos un círculo completo apretando el abdomen sin que se despegue la espalda ni los hombros del suelo poco a poco venga círculo completo y arriba sigue así hacemos las dos últimas uno y los recogemos al pecho descansamos y vamos a por la segunda serie de este ejercicio preparados venga piernas arriba y círculo completo sin tocar y vuelvo a subir venga abro cierro y arriba abro cierro y arriba sin parar poco a poco apretando el abdomen sin que se despegue la espalda venga hacemos la última y ahora sí rodillas al pecho y descansamos venga 43 2 y 1 cambiamos de ejercicio estiramos arriba y recojo arriba y recojo ahora dibujamos el círculo pero en vertical poco a poco eh estira ras de suelo y arriba estiro y arriba sin parar última y rodillas al pecho descansamos y vamos a por la segunda serie preparados venga empezamos de nuevo estiro y recojo estiro a ras de suelo y recojo vamos 4 3 2 y 1 descansamos y vamos a cambiar de ejercicio colocaremos las piernas a un lado y tocaremos los talones en el otro venga toco talón recojo toco talón recojo en el centro trabajando en lateral sin parar venga vamos 8 7 6 5 4 3 2 y 1 cambiamos cambiamos vamos a hacer lo mismo en el otro lado nos colocamos y cuando suene la señal empezamos de nuevo venga arriba toco talón y al centro toco talón y al centro apretando el abdomen vamos vamos siga así vamos venga vamos 8 7 6 5 4 3 2 y 1 vamos vamos a por la segunda serie repetimos el mismo ejercicio nos colocamos y empezamos de nuevo toco talón y al centro toco talón y al centro venga un poquito más 3 4 4 3 2 y 1 Cambiamos, colocamos las piernas hacia el otro lado y empezamos de nuevo cuando suene la señal Última serie Toco talón y al centro, toco talón y al centro 30 segundos Vamos a hacer las últimas 8 7 6 5 4 3 2 1 Arriba Trotamos Y vamos a hacer el cardio Cuando suene la señal, venga, con ritmo Toque talón y puño a un lado y al otro Talón, glúteo, puño, puño Talón, glúteo, puño, puño Con ritmo y con ganas Venga, va, sigue así Hacemos las últimas Y ahora sí Cambiamos 4 puños, abro y cierro 4 puños, abro y cierro Primero a un lado Y al otro Venga 1, 2, 3, 4 Abro y cierro 1, 2, 3, 4 Abro y cierro Vamos con ritmo Venga, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sin parar, eh Con energía, más rápido Hacemos las dos últimas 1 Y 2 Toques Saltos Toques Saltos Todo el rato al mismo lado 1, 2 Salto Salto 1, 2 Salto Salto 1, 2, 3, 2 Y 1 Cambiamos, hacemos lo mismo en el otro lado Dos toques, dos saltos Dos toques, dos saltos Toque, toque, salto, salto Vamos con ritmo Venga Con energía Toques Salto Salto 1, 2 Salto Salto Últimas 4 3 2 Y 1 Cambiamos de ejercicio Toques Toques Rodillas Cruzando A un lado y al otro Saltando Vamos Rodillas Toques Rodillas Toques Cruzando A un lado Y al otro Sin parar A un lado Y al otro 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Dos balanceos A un lado Estiro Y al otro 1 2 3 4 1 1 1 2 3 4 Abajo Y abajo Venga Arriba Y estiro Abajo Arriba Y abajo Venga No pares Vamos Vamos a hacer Las dos Últimas 1 Y 2 Cambiamos Tijeras Abro Y cierro 1 2 3 4 1 2 3 4 Tijeras Abro Y cierro 4 Tijeras Y abro Y cierro Venga Salta Mueve Mueve Los brazos Venga Un poquito Más Últimas 1 Y 2 Tijeras Y abajo 1 2 3 4 Y abajo Apretando El glúteo Sin pereza Abajo 1 2 3 4 Abajo Vamos 4 3 2 Y 1 Abajo Rodilla atrás Rodilla atrás Abajo Y dejo caer Atrás Atrás Venga Últimas 4 3 Abajo Atrás Y atrás 2 1 Más Abajo Atrás Y atrás Cambiamos 1 2 3 4 Y al otro lado 4 Toques a un lado Y al otro Adelante Al lado Adelante Al lado Adelante Al lado Adelante Al lado Sin parar Venga Con ritmo Acompaña el movimiento Con los brazos Recojo Y estiro Recojo Y estiro 4 3 3 2 Y 1 Cambiamos Salto adelante A un lado Adelante A un lado Venga Saltando todo el rato Adelante Al lado Al centro Al lado Sin parar 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Cambiamos Skipping rápido Todo lo que puedas Más rápido Vamos Vamos Golpea el suelo Fuerte Un poquito más Son 30 segundos Mantén el ritmo 8 7 6 5 4 4 3 2 Y 1 Abajo Nos colocamos Y vamos a hacer Las abdominales Vamos a hacer Elevaciones de piernas Haciendo un círculo Empezamos Nos colocamos Abro Cierro Y subo lento Abro Cierro Y subo lento Sin parar Venga Controlando el movimiento Vamos que puedes Abro Abajo Y arriba Lento Una más Y descansamos Rodillas al pecho Descansa Y cuando son la señal Empezamos de nuevo 4 3 2 Y 1 Estiro Abro Lento Y arriba Junto Abajo Junto Y arriba Venga Sin parar Poco a poco Apretándola Tome Venga Hacemos las dos últimas 1 Y 2 Descansamos unos segundos Y vamos a cambiar de ejercicio También estiramos las piernas abajo Y las recogemos subiendo ¿Preparados? Venga Nos colocamos Abajo Y arriba Abajo Estiro Y arriba Apretando el abdomen Sin que se despegue La espalda del suelo Controla el movimiento Poco a poco Venga Las dos últimas 1 Y 2 Rodillas al pecho Descansamos Y vamos a por la segunda serie 4 3 2 Y 1 Venga Estiro Y rodillas al pecho Estiro Y rodillas al pecho 30 segundos Sin parar Controla el movimiento Apretar el abdomen Intenta que los codos No se despeguen De la corchoneta Venga Un poquito más Venga 1 Y 2 Rodillas al pecho Descansamos Y cambiamos de ejercicio Llevamos las rodillas A un lado Y tocamos talón En el lateral Vamos Tocó talón Al centro Tocó talón Al centro 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Venga Cambiamos Llevamos las rodillas Hacia el otro lado 4 3 2 Y empezamos de nuevo Venga Tocó a un lado Recojo Tocó a un lado Recojo Sin parar Venga 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 7 6 5 5 4 3 2 Y 1 Venga Al otro lado Colocamos las rodillas Y empezamos Y empezamos Toque a un lado Y recojo el centro A un lado Y recojo Venga Sin parar 30 segundos Aprieta el abdomen Alarga el brazo Vamos 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Vamos a por la segunda ronda Nos colocamos Y toco al lado A un lado Y al centro A un lado Y al centro Venga Sigue así Un poquito más 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Arriba Vamos a empezar El cardio Venga Que nos queda Un poquito Trote 4 3 2 Y 1 Talones Glúteo Y 2 Y 2 puños A un lado Y al otro 1 2 Puño Puño Toco talón Puño Puño A un lado Y al otro Sin parar Sin parar Venga Venga con ritmo Vamos con fuerza 3 4 3 2 2 Y 1 4 puños Abro y cierro 4 puños Abro y cierro Primero a un lado Y luego al otro, sin parar, venga, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos fuerte, venga con energía, vamos con ganas, sigue así, 4, 3, 2 y 1 Cambiamos, toques, saltos, 2 toques, 2 saltos, al mismo lado, 1, 2, salto, salto, 1, 2, salto, salto, venga 4, 3, 2 y 1 Cambiamos, hacemos lo mismo en el otro lado, toques, saltos, toques, saltos, vamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, sin parar, 30 segundos Venga con energía, con las mismas ganas que al principio, que nos queda muy poquito Últimas, 4, 3, 2, 1 Cambiamos, rodilla, cruzo a un lado y al otro, saltando, venga, rodilla, toque, cruzo, rodilla, toque, cruzo A un lado y al otro, venga, arriba esa rodilla, vamos con más ritmo, con más ganas 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 Balanceo, balanceo y abajo estiro 1, 2 y abajo, 1, 2 y abajo estiro, apretando el glúteo, venga, balanceo y estiro abajo Venga, que lo tenemos, 4, 3, 2 y 1 Cambiamos, tijeras, abro y cierro, saltando, 1, 2, 3, 4, abro y cierro 1, 2, 3, 4, abro y cierro Venga, venga, con ritmo Nos queda muy poquito, este está hecho, de verdad, no os engaño Últimas, 4, 3, 2 y 1 Tijeras y abajo Tijeras y abajo, vamos Venga, mueve los brazos Venga, con ritmo, abajo, 1, 2, 3, 4, abajo, 1, 2, 3, 4, abajo, apretando el glúteo, mueve los brazos Nos queda un minutito y se acabó Abajo, hacemos las últimas Esperamos la señal Y cambiamos, abajo, recojo, dos rodillas, peso atrás Abajo, 1, 2 Abajo, 1, 2 Venga, sigue así 4 3 2 Y 1 Cambiamos Toque, 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 toque Y al otro lado Adelante, a un lado, adelante y a un lado Primero a un lado y luego al otro Acompaña el movimiento con los brazos Venga, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hacemos las últimas 4 3 2 Y 1 Cambiamos Saltos Adelante, a un lado, adelante y al otro Sin parar, 30 segundos Hacemos el skipping y se acabó Venga, arriba el ritmo Salta arriba Vamos Con ganas 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Skipping rápido Vamos Más rápido Más rápido Más rápido Últimos 30 segundos Más fuerte Con más ganas Vamos, vamos Recta final 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Y listo Bueno, esta ha sido la rutina de hoy Podéis seguir haciendo más repeticiones Hacer otra de mis rutinas Os espero en Facebook, Twitter, Instagram Y también en la web de gymvirtual.com Donde tenemos los calendarios de entrenamiento Ánimo Y nos vemos en la próxima rutina ¡Gracias!